Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Titanfall 2, vamos a continuarlo, vamos a seguir justo donde lo dejamos, así que nada, poco más, vamos a darle. Vale, esto ya lo leímos, pero bueno, básicamente lo que dice el registro de Cooper es que mi conexión neural con BT está mejorando, he podido eliminar a Kane, un mercenario a las órdenes de IMC, volvemos a dirigirnos al punto de encuentro en busca del Mayor Anderson, y aún van tras nosotros, pero ahora que tenemos la radio del casco de Kane, al menos podemos escuchar las comunicaciones del enemigo, cosa importante. Vale. Accediendo a archivos. Desconocido. ¿Qué hacemos aquí, BT? Tenemos que avanzar por este complejo y dirigirnos al punto de encuentro con el Mayor Anderson. Es nuestra única oportunidad de sobrevivir. ¡Oh, Scorch! Ese estaba bien, creo, ¿no? Sí, lo de la termita y tal, es verdad. Este no estaba mal. No estaba mal, no estaba mal. No estaba nada mal. No sé si podía subir allí, no estoy seguro. O sea, de poder subir puedo, pero me refiero de si había algo. No tiene mucha pinta tampoco, ¿no? Venga. ¿Mozambique? ¿Mozambique? ¿En serio? Vio la Flatline y me quito el Krabber y llevo la Mozambique, tío. Pero, pero vamos. Más es que aquí la Mozambique es una buena arma en el Titanfall. Y no es broma, ¿eh? No es broma. Mira, ahí hay un casco. Me caigo. Yo creo que alguna vez tendría que pasarme... O sea, tendría que volver a pasarme el juego para conseguir todos los cascos y tal. Nuestro piloto miliciano quiere ser un héroe. Se dirige hacia ti. Elimínalo. Entendido. Aquí Ash, corto. ¿Quién es Blisk? Criminal de guerra reclamado por la milicia. Trabaja a menudo para IMC. Blisk fue el responsable de la muerte de mi anterior piloto, el Capitán Lastimosa. Vete. ¿Qué hace ahí? 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 Mozambique. Uy. Vamos. Bajo. ¿Bajo con BT por aquí? Sí. Hostia, ¿llegamos ya? ¿Dónde creo que llegamos? Si es así, es que es la hostia este momento, ¿eh? Bueno, toda la campaña es la hostia, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí hay una L-Star. 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 Porque me haría bastante ilusión llevar la Wingman también. Que es de mis armas favoritas, si no mi arma favorita. Anda, mira. La pirastrella. Yo ya la tengo, de hecho. La hostia, ¿eh? Bueno, me subo porque en realidad... En realidad hay que ir con el Titan. Por ahí. Hostia puta. No. 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 Vale. Ya ves. Ya ves. La Mozambique, tú. Me va 8. Quiero a la Wingman, tío. Es que creo que se conseguía más adelante, pero es que no me acuerdo. Lejos en el montacarga. Montacarga desactivado. Creo que ya está, pero no sé si BT me tenía que decir algo. Vale. Hostia puta. Ya decía yo, aquí pasaba algo. ¿The fuck? He localizado una brecha de seguridad. Muelle de carga 13. Cambio. He entendido. Capa 3 en camino. Corto. Piloto. No puedo soltarme. Cooper. Transmisión de emergencia de BT-7274. Misión. Reagruparme con el piloto Cooper. Encontrar al mayor Anderson. Entorno mecánico peligroso. Estado incapaz de escapar del barzo manipulador. Iniciando intento número 35, número 36. Todo fallido. Madre mía. Piloto. Piloto. Necesito ayuda. El sistema de seguridad de la instalación ha atrapado un titán. Un trabajo menos. Un enemigo. Cerrar posiciones. Papi, anda diez correderos. ¿También es como la Pro-2 del Apex, creo? Que aquí no tengo escudo, tío. Mozambique. ¿Y eso creo que es una Spitfire? Sí. No. Por aquí. No, 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 no. Me están llevando a una subestación del complejo. Vete. ¿Cómo llego hasta ti? Sigue las tuberías hasta los niveles inferiores. Uy, igual me columpio un poco ahora No Hombre, Pathfinder ¿Qué pasa? Uh, una devotion Una devotion ¿En serio? LOL Por aquí Dios, Dios, Dios Ey Hostia, pero tengo súper pocas balas Blisk, aquí Ash Tengo un titán clase Vanguard ¿Qué quieres que haga con él? No es mi jodido problema Destrúyelo ¿Qué hay del piloto? Nos estamos ocupando Este complejo está diseñado para matar Seguro que puedo aprovecharme de ello si hace falta Ash, este sitio no es tu jodido juguete Simplifica Si hay que volarlo por los aires Hazlo, ¿entendido? Aquí Blisk, corto Hostia, que no me acuerdo de aquí ¿Qué cojones había que hacer? Me llevan por una cadena de montaje Puede haber una salida como Te recomiendo que sigas las plataformas Vale Buah, chaval Vale Creo que me han roto O sea, creo que me han matado las Es que en realidad me pegan bastante ¿El robot me ha atacado? El robot me ha atacado El robot me ha atacado Oh, Dios mío Es que hay mucha gente Joder, puto Gibraltar Oh, my God Vale A ver, he ido un poco de He ido un poco de chulo, eh También te digo Igual el scout me irá mejor Por aquí Me viene un poco de chulo Con la Mozambique Flatline Eh Es que no lo sé, eh Voy a pillarla Voy a pillarla Por si acaso Vale, a ver ¿Qué hacen esto? Tengo que ir para allá Tengo que ir por aquí, creo Creo que sí Oh, mamá Oh, mamá Aquí No se muere la gente, tío Creo que el scout Uy, además ahora tengo mira Buah, qué bien Me he comido la mira entera Otra vez No, no está mal No está mal, eh En general Todas las armas son mejores Aquí que en el Apex Uf Uf A ver, que esto ya empieza a liar Vamos a liar un poco Corre 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 Vale No, el puto Gibraltar Uy, fallé ¿Qué? que me acaba de matar por cierto, yo quiero las pirostrellas y me he quedado sin Mierda, ahora sí que no sé dónde voy No sé qué está pasando Oh, 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 oh Bien Es verdad, el camuflaje, tío Nunca me acuerdo de usar el puto camuflaje Joder No, 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 no Ahora, ahora No, 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 no Trata el fuego Tienes pero lanzando uno No, 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 no No, 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 no Pirostrella Pirostrella Longbow Longbow mejor que el scout quizá Ya veremos Spitfire Un poco de pereza La Spitfire ¿Qué está pasando? Ay, Dios, no Oh, no Oh, no Oh, no Que no avance por la planta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Au! es una casa por si no se ve que mal se me da el longo de verdad que chistoso que no se ve que no se ve vale vale oye estos coches no están en el el mapa del fin del mundo creo que sí y si no muy parecidos ya dije que el diseño de niveles de este juego es la hostia lo que pasa es que me estoy me está explotando un poco el cerebro donde coño hay que ir vale vale ahí hay un casco lo que como lo pillo da igual por aquí no ops vale ah por aquí creo va que bien que bien que bien ah dios mio que vértigo ah dios mio ah dios mio Más que te iban hasta la cúpula de arriba. Vale. No, 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 no. Fallo de cálculos. No, 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 no. Sube a una plataforma con un kilómetro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estos son compañeros? Carga de escenario 1, 2, 7, completada. Empecemos desplegando aspectos. El otro autopulso está acelerándose. ¿Te sientes angustiada? ¡No me digas! Pulso superior a 170 latidos por minuto. Si es posible, te aconsejo encontrar un lugar para descansar. Sí, claro, enseguida. Iniciendo prueba de ejecutor de IMG. Esa es una puta broma, tío. ¡Gracias! Conexión de vídeo de piloto tirán restablecida. Uber, hay depósitos de armas en las casas. Vi cómo los colocaban en la cadena de montaje. Una capacidad práctica en prisión. Seguro que hay que ejecutar en contra de despliegos y unas unidades más. Desplegando ejecutor adicional en escenario. Garrapatas. 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 No, no, no. Gracias por regalarme y hacerse a muchos votos. Finalmente tengo que ir a llamar. Guadalajara. ¡Guerrada! Está llevando manos a los que un lado. Uf. Ya debería saberlo. Que bien. Capa 1. Oída la pújula 3, 1, 4, inmediatamente. Objetivo. Abatir piloto miliciano. Recibido un cambio. Ha muerto, ha muerto 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 Piloto Cooper, ¿te encuentras bien? Uy Creo que la he cabreado Tendrás que explicarme esa expresión más tarde Sale ahí mientras puedas He detectado una abertura en la pared exterior Marcando en el HUD Mola un huevo, tío Vale A ver Quizá la única opción sea que me ocupe personalmente Un error de cálculo muerto Oh Revaluar definición de atajo Está bien, está bien Bueno, pues lo vamos dejando por aquí Nos vemos mañana No pasa nada En el próximo Vale Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao